Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Pues amigas, ahora vamos a organizar un payaso. Lo vamos a hacer con un rollo de sanitario. Lo forramos de color morado con papel crepe. Lo vamos a hacer de rosita y morado. Estas van a ser las manos. Y ahorita estamos haciendo los pies. Para los pies se ocupan... ¿Cuántos centímetros se ocupan? Ah, 5 centímetros. Y para las manos, aquí sí hicimos 6 centímetros para que salieran más anchas. Pero si usted las quiere hacer del mismo tamaño, puede hacerlas de 5 centímetros. Este, yo lo puse a hacer, este, más delgado de las patitas. Y se van a ocupar, pues, recortar 3 tiras para los pies. Y para esta nada más se recortó una, una sola. Porque está un poquito más grande. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es, este, acomodar nuestras tiras aquí para iniciar. Solamente es hilván. Un hilván que se hace. Y ya cuando hemos hecho algo para que no se rompa, con mucha paciencia le recorremos. No hay necesidad de pegar una tira con la otra. Y para la cabeza del payasito usamos una bolita de unicel y la forramos con papel crepe blanco. Y ya que hemos hecho algo, lo vamos a, y lo de aquí le damos un poquito de vuelta para que quede muy bien la sasada. Si lo jala un poquito recio, se puede romper. Pero, para que no quede así, este, feo, le recortamos con la tijera y pues no hay problema, continuamos. Y, este, el hilo que estamos usando se llama hilaza o cordoncillo, como usted lo conozca. Ese lo usaban hace muchos años para... Anteriormente no había plástico y la gente usaba casi pura papel o cajas de madera. Y para amarrar, este, este, esos sepultorios usaban este cordoncillo. Y, este, el cordoncillo, pues se pueden hacer muchas manualidades también con el cordoncillo. Si usted no, no quiere poner cordoncillo, puede poner hilo para coser de gancho, carmencita, como este hilo. No más que esté macizo y ya con eso, ¿verdad? Es más que suficiente, pero de preferencia que sea cordoncillo. También puede usar este estambre. Como usted, se le facilite mejor. Aquí le damos vuelta, para que se vea... Queda bien chinito. Este trabajo se usa en los collares de jagoyanas. Ya, si usted quiere hacerlo nada más de adorno, que no lo quiere usar para dulcero, entonces también puede hacer también un chinito de esos en lugar de esto, ¿verdad? Para que quede todo así el trabajo. Pero aquí, ahí te van a meter dulces. Que es un dulce, un payasito dulcero. Pues aquí ya terminamos y ya estamos pegando la otra patita. Vamos a sacar nuestra aguja. Ahí tiene que hacer una aguja grande para que aguante el... Como ahorita está muy fresco, lo vamos a hacer con mucho cuidado, para que no se nos vaya a romper nuestro cartón. Y le cortamos. Ya están las dos patitas, ahora van a faltar las dos manos. Lo van a ir aquí, así. Como es un payaso. Y le vamos a dar vuelta. Te va a ir aquí. Entonces ahora vamos a ensartar la aguja. No más que la encontré, bueno. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Entonces este va a hacer lo contrario. De... Que nos quede un payasito muy simpático. Muy de carnaval. Muy de carnaval. Muy de carnaval. Aquí está. Quiero que vamos a dar una vuelta. Y cortamos. Ahora nos vamos con la otra. Hacemos lo mismo. Juntamos. Y lo pegamos por este otro lado. Lo cosemos más bien. Un poquito duro. Pero con paciencia se gana la gloria. Pero con paciencia se gana la gloria. Y ya. Cortamos. Entonces aquí está nuestro payaso. Ahora solamente nos va a hacer falta. Poner su cara. Y para esto. Vamos a cortarle este nudo. Aquí se le van a meter los dulces. Y para esto. Se le meten sus dulces Y aquí vamos a poner este La carita Ahorita lo vamos a dibujar Pues amiga ya andamos terminando nuestro payasito Aquí le pusimos un chinito Entonces esto va a ser así No lo vamos a asegurar Porque para que los dulces Y los niños se los coman Va a ir suelto nuestra cabecita del payaso Ya después si O se puede amarrar aquí también un poco Aquí así Y así ya no se cae Entonces así lo vamos a dejar ya Espero que Que ese bonito lucero les haya gustado Acá tiene Acá tiene su pelona Con papel Sale barato Y una bolita de unicel Me borra con crepe blanco Y le hicimos sus ojitos Ojita con marcadores Pues es todo amiga Espero que les haya gustado Y muchas gracias Luego subiremos más videos Hasta luego Adiós Haz clic en me gusta Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete